Hay personas que parece que son muy buenas y puede que lo sean, pero cuando alguien te dice cosas como nunca vas a encontrar a nadie que te quiera como yo, jamás vas a ser feliz con alguien como yo te puedo hacer feliz a ti, eso nos genera mucha angustia, mucho miedo y mucha culpa que nos bloquea y nos impide salir de esa relación, porque realmente creemos que eso es verdad, no es verdad. Por supuesto vamos a encontrar otras personas y no debemos olvidar que allí no queremos estar. Recordad siempre que por ser honestos con alguien y expresarle lo que de verdad sentimos y queremos, eso no es hacerle daño a esa persona, eso es demostrar y poner encima de la mesa nuestros verdaderos sentimientos. Es mucho peor estar con alguien por pena o mentirle a esa persona o mentirnos a nosotros mismos y quedarnos ahí. Piénsalo.